Nadia Center presenta la noticia positiva del día. La doctora María Teresa Barán es la nueva directora de salud de la Municipalidad de la Ciudad de Encarnación, que estará a su cargo en el Hospital Pediátrico Municipal. Acabo de salir de la reunión con el señor Intendente Sebastián Remesovsky, en donde me había pedido que le acompañe en su gestión como directora del área de salud de Encarnación. Para mí es un gran orgullo, es un gran compromiso por sobre todas las cosas, y creo que parte de un sueño hecho realidad teniendo en cuenta que Encarnación es mi ciudad natal. Todo lo que yo he aprendido voy a tratar de bajarlo hoy para el distrito de Encarnación. Mi compromiso siempre es y siempre va a ser con la gente, entonces vamos a tratar de hacer de esta dirección una oportunidad para ver qué cosas más podemos hacer en el área de salud por el distrito de Encarnación. Dentro de eso está la administración del Hospital Pediátrico Municipal, en donde creo que es la parte más importante dentro del municipio, pero también tenemos que tener en cuenta que hay que trabajar con un enfoque preventivo. Vamos a trabajar en los barrios de Encarnación, vamos a tratar de que tengan ese acceso a los servicios de salud, tanto la población infantil como la población de los adolescentes y los adultos. Y bueno, vamos a trabajar con eso muy de cerca, con el Intendente Sebastián Remesos y con todo un equipo, tratar de mejorar ese acceso a los diferentes servicios de salud para toda la población Encarnación. Conformar un equipo de trabajo para poder trabajar, porque siempre se logra mejores resultados haciendo un trabajo en equipo. Y ese equipo no significa solamente conformar un equipo con gente de la municipalidad, sino trabajar en forma conjunta y coordinada con todas las demás otras áreas relacionadas a salud, como el IPS, como el Hospital Regional de Encarnación, como la Séptima Región Sanitaria, o sea, con todas las instituciones que trabajan con el área de salud, hacer un trabajo coordinado para poder realmente tener un buen resultado. Por algo hablan siempre de los primeros 100 días de gestión de un gobierno, y yo creo que en 100 días muchas cosas podemos hacer, siempre y cuando tengamos el apoyo y la voluntad de todas las instituciones. Yo creo que voy a estar, tengo que hablar ahora con el doctor Víctor Cabrera, que es el director renunciante, para ponernos a charlar, recorrer, mirar y ver. Se está haciendo un corte administrativo, entonces también tiene todo eso un proceso, y bueno, ya vamos a estar a full trabajando. Trabajando, seguramente que esta tarde ya voy a estar reuniéndome con él para poder hablar y recorrer el hospital y todo lo que refiere al área de salud de la Municipalidad de Encarnación. A pesar del poco tiempo, se puede hacer mucho y coordinar con el Hospital Regional, IPS y la Séptima Región para trabajar de manera mancomunada.